En la cabina hay algo que en la cabina no canta, en la semana pasada misma cabina no tengo que cantar, que a mi ya no es suave. La cabina no canta, en la cabina no canta, en la cabina no canta, que a mi ya no es suave. La cabina no canta, en la cabina no canta, que a mi ya no es suave. La cabina no canta, en la cabina no canta, que a mi ya no es suave. La cabina no canta, en la cabina no canta, que a mi ya no es suave. La cabina no canta, en la cabina no canta, que a mi ya no es suave. La cabina no canta, en la cabina no canta, que a mi ya no es suave. La cabina no canta, en la cabina no canta, que a mi ya no es suave. La cabina no canta.